Hay errores que nos delatan. ¿Cuál pántalo? O sea, nunca, no sé ni qué es. Nos dan ganas de empezar otra vez. Y le da la fiaca, no flojera. Renuncia a todo lo que ha hecho para iniciar una nueva vida. Doctor, no quiero abortar. Y el doctor le dijo, ay señora, pues va a estar medio cabrón porque el niño ya está en tercero de primaria. Oye, a partir...